Hola buenas, hoy vamos a ver cómo usar la ortografía dentro de LibreOffice Calc el Excel gratuito de LibreOffice Bien, aquí tenemos una pequeña tabla y hemos introducido unas pequeñas faltas en concreto en vez de poner calefacción hemos puesto calefacior en vez de poner comida hemos puesto comidor y en vez de poner gas hemos puesto gasior y lo que vamos a hacer es usar la herramienta de ortografía para corregir los fallos así que lo primero que tenemos que hacer es ir a la herramienta de ortografía F7 pulsamos y aquí nos aparece la primera falta calefacción y pone calefacción o calefactario pulsamos en calefacción y ponemos corregir y nos lo corrige pasamos a comida comida, pues comida pulsamos en corregir esto es cuando pones una falta y hay una parecida que sirve pulsamos en corregir y aquí ponemos gaser que ya te empieza a mostrar que si gaser, gasear, gasea, no sé qué pero no nos llega a mostrar gas ¿qué tenemos que hacer entonces? pues si sabemos lo que queremos escribir o sea, sí, gas corregimos aquí arriba dejamos gas y ponemos corregir ¿quiere continuar la revisión ortográfica? venga, vale se completó la revisión ortográfica de esta hoja aceptar cerramos y vemos como ha cambiado gaser por gas comida por comida y calefacción por calefacción con lo cual el uso de la herramienta de ortografía en Libreo Fiscal que es una cosa bastante sencilla y que por otro lado se parece bastante a la de Office así que nada más al respecto sobre cómo usar la herramienta de ortografía en Libreo Fiscal el Excel gratuito de Libreo Fiscal un saludo y hasta otra si te ha gustado este vídeo puedes dar like y suscribirte si no te ha gustado este vídeo puedes dar like y suscribirte y si quieres formar parte del proyecto puedes colaborar con el botón unirme que encontrarás tanto en la página principal del canal como en los vídeos ¡un saludo!